Me siento orgulloso porque al mencionarlo Yo sé bien que el hombre es muy buen ciudadano El buen elemento yo se los comprobo Porque al que lo ocupa le tiende la mano Será que su viejo le dio buen ejemplo El viejo sin libro fue su gran maestro Siendo muy chaval lo cuidaba las vagas En la temporada la tierra sembraba Pero por sus medios quiso hacer dinero Cambió sus hectáreas por una gran plaza La M se escribe y se pronuncia fuerte Porque hasta los guachos la han llamado jefe Hoy tiene de todo, nada le hace falta Le toca al norteño, le toca a la banda Celebra sus triunfos con puras bucanas Le sobran amigos, lo aprecian las damas Si ya lo sabían, no se imaginaban Pa' chicos y grandes del mayo zambada Tengo a mi familia y no me mortifican Las altas y bajas de mi economía Basta una llamada con pocas palabras Se acaban problemas, se apagan envidia Ya los intocables iban de salida Pero el hombre dijo que la fiesta siga Mi compadre chapo es fino y buen amigo Cuento con su apoyo y él cuenta conmigo Nos han dado guerra, hemos respondido Pero no han podido dañar el equipo El cielo se nubla, se mira poquito Pero al despejarse es un azul clarito Reservo mi nombre pa' que se los digo Si mi domicilio ya es muy conocido Mi porter ranchero traigo mi sombrero Mi mayor fortuna es contar con mis hijos Yo ya me despido, voy a agarrar vuelo Al cien mi plebada y al rato nos vemos